A de Ponce, AVE, vecinos y vecinas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Voz de Santiponce, el podcast radiofónico de la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento y a través del cual queremos mantener a toda nuestra ciudadanía informada y al tanto de todo lo que ocurre en el día a día de nuestro pueblo. La semana pasada dimos la bienvenida oficial a este nuevo espacio tanto en iVoox, plataforma donde pueden ustedes descargarse este programa, como en YouTube para favorecer sobre todo la accesibilidad y la visualización del mismo. Ante todo queremos agradecer a todos y a todas las más de 200 visualizaciones y reproducciones que ha alcanzado el primer programa que publicamos el pasado viernes. Esperamos haber estado a la altura y por supuesto trabajaremos para mejorar y crecer en materia comunicativa y en eficacia informativa. En estas últimas semanas han sido varias y variadas las noticias y actividades que han ocupado la agenda del equipo de gobierno. En primer lugar y siguiendo, como ya saben, la línea de actuación del programa, la línea de informaciones a dar, haremos un breve repaso sobre los últimos actos institucionales a modo de crónica y reseña. Comenzamos aquí, la voz de Santi Ponce, el segundo programa. Comenzamos reseñando y rescatando que en la tarde del pasado 1 de julio recibimos en el centro de interpretación cotidiana vitae en la visita del Ateneo de Triana, una institución que ha elegido Santi Ponce como inicio de sus excursiones culturales y a cuyos miembros e integrantes acompañamos a conocer un poco más de nuestro pueblo. En el encuentro estuvieron presentes una representación del equipo de gobierno por parte del ayuntamiento que atendieron a las cámaras de la propia asociación trianera, que a su vez estuvo representada por la junta directiva. Acompañados también de la asociación Centuria Romana de Santi Ponce, amigos del monasterio, mantuvimos una reunión para establecer y organizar visitas y encuentros culturales próximamente tanto en Triana, guiados por los propios ateneístas, como en Santi Ponce, donde esperamos volver a recibirles y entablar intercambios culturales basados en el turismo de proximidad, de amistad, gastronómico y cultural. Del mismo modo, la semana pasada dos trabajadores del área de intervención social de la Cruz Roja hicieron entrega de ocho tarjetas monederos a ocho familias del pueblo que verán cubiertas sus necesidades básicas. Estas tarjetas se coordinan desde los servicios sociales comunitarios de Santi Ponce, que han derivado a su vez los ocho casos a la Cruz Roja. Este programa, auspiciado por la Junta de Andalucía, permite la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de proximidad. Forman parte del programa de garantía alimentaria, un programa extraordinario para atender a la población afectada por las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus. Y ahora vamos el salto a la parcela deportiva, también fundamental, importante, base en el día a día de Santi Ponce, y es que el Club Balonceto Santi Ponce ha organizado un campus de tecnificación en el pabellón de deporte Francisco Domínguez durante el mes de agosto. El campus, que será dirigido por Cristóbal Pérez de Tena, está dirigido a jugadores y jugadoras de más de ocho años, incluidos los nacidos en el año 2012. Las sesiones tendrán lugar por la mañana entre las nueve y media y la una y media, y la relación de precios será la siguiente. El mes completo, es decir, ocho sesiones, 25 euros. Una quincena, cuatro sesiones, 15 euros. Y una semana, dos sesiones, 10 euros. El formulario de inscripción lo pueden encontrar en las redes sociales del ayuntamiento y el periodo para inscribirse finaliza el próximo 26 de julio y el martes 28 se enviará por correo electrónico el horario definitivo de las sesiones. Recordemos que hay también plazas limitadas. Además, se crearán grupos de WhatsApp con los números de teléfono facilitados para mantener informados a los inscritos durante el campus. Para cualquier duda, dejamos también por aquí el correo de contacto que es campustecnificacioncbs.gmail.com En materia de ayudas sociales, también debemos informar a los vecinos y vecinas que tras su publicación de la orden de convocatoria el pasado 1 de julio en el BOJA, desde el día 8, atención, desde el pasado día 8 de julio, está abierto el plazo para solicitar las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual con motivo de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus en los casos en que no se puede hacer frente al pago total o parcial del propio alquiler. Esta ayuda, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de abril, se podrá solicitar hasta el próximo 30 de septiembre y podrá presentarse telemáticamente en el registro con cita previa. Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda, entre los que se encuentran, pues precisamente encontrarse en situación de desempleo, también estar afectado por un ERTE o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%. Además, cada solicitante deberá estar empadronado en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Los ingresos deben ser menores de tres veces IPREM, es decir, 1.613 euros en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta de alquiler más los suministros básicos tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar. La solicitud de ayuda deberá presentarse en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía y la documentación acreditativa podrá presentarse telemática o presencialmente. A continuación es momento también, como no, para la educación, ya que en la mañana del pasado 6 de julio una representación del equipo de gobierno firmó junto a la Delegada Territorial de Educación, Marta Escrivá, dos convenios de colaboración en materia educativa titulados Dinamización de la Infancia y Aula Municipal de Idiomas que serán realizados en el Colegio Municipal Josefa Frías. El objetivo general del programa de dinamización, el primero de ellos, es la de facilitar una alternativa de ocio para los niños y niñas de edades entre 3 y 12 años de Santiponce durante el periodo vacacional a la vez que se promueve la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Las actividades de este programa se realizarán en las dependencias del centro escolar que contará con 8 aulas, salón de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, pistas deportivas y aseos. El horario de este primer proyecto, repetimos el de dinamización de la infancia, será de 7 y medio de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y el periodo comprenderá, anoten desde las siguientes fechas, del 1 al 10 de septiembre de 2020, después durante las próximas vacaciones de Navidad, es decir, desde el 21 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021, a continuación el siguiente será en las fechas cercanas a Semana Santa, 29 de marzo al 2 de abril de 2021 y por último del 21 de junio al 31 de agosto de 2021. Este proyecto se desarrollará bajo la responsabilidad de Justo Delgado, alcalde de Santi Ponce y Vicky Velázquez Palma, educadora social de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento. Debido a las características de espacio se pueden beneficiar 30 menores en junio y 100 durante los meses de julio y agosto, pero este año 2020 se reducen las plazas a la mitad. Por otra parte, el proyecto de aula municipal de idiomas, otro de los firmados en este convenio con la Consejería de Educación, tiene como finalidad la impartición de idioma inglés para el desarrollo educativo y la adquisición de las competencias en esta materia del alumnado. Esta actividad se desarrollará en las dependencias del mismo centro escolar, contando con dos aulas y un aseo. El horario en que se realizarán estas actividades comprende de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes y el periodo será entre el 6 de octubre de 2020 y el 21 de junio de 2021. El personal responsable será Justo Delgado y José Antonio Barrera, gerente de la Fundación Get Read. Estos proyectos suponen, por tanto, un paso más en la mejora de la educación en nuestro pueblo y la posibilidad de favorecer la conciliación entre padres e hijos. También ha habido espacio para nuestro pueblo en los medios de comunicación de la provincia, concretamente vinieron, se desplazaron desde la campiña sevillana. En la mañana del 8 de julio recibimos una representación de periodistas de la cadena Medial TV, perteneciente al grupo de comunicación IOM Televisión, que tiene su sede y origen en la vecina localidad de Araal. El motivo de su visita era la realización de un reportaje documental para el programa Paseando por la provincia, un espacio dedicado a la difusión y divulgación de los pueblos y localidades de Sevilla. En esta ocasión ha sido Santi Ponce el elegido por la cadena, por lo que desde primera hora de la mañana una representación del equipo de gobierno los recibió y les concedió incluso una serie de entrevistas. Posteriormente se estableció un recorrido por las calles de nuestro pueblo y se visitaron los lugares más emblemáticos y significativos. De este modo, por tanto, se consigue difundir más si cabe el legado patrimonial y artístico de Santi Ponce por toda la provincia, así como todas sus actividades y su oferta turística. Además, la Asociación de Empresarios instaló en el Centro de Interpretación Cotidiana Vitae una mesa de degustación gastronómica donde nuestros invitados pudieron recoger y degustar la variedad culinaria que también atesora Santi Ponce. Este ha sido el repaso por los actos institucionales más recientes, desde comparecencias del equipo de gobierno hasta actividades de ocio y deportivas, pasando por la divulgación del patrimonio de Santi Ponce en los medios de comunicación y las ayudas sociales y económicas derivadas de la crisis sanitaria. A continuación, informaremos de las actividades más próximas a realizar y a cuya celebración emplazamos a vecinos y vecinas para enriquecer aún más la participación en la vida diaria de Santi Ponce. Pero sin duda uno de los actos más relevantes de esta semana, por esperado y por satisfactorio, ha sido la reapertura de la biblioteca Joaquín González Moreno, lugar de encuentro no sólo entre usuarios sino entre toda la ciudadanía que acude a la cita con el fascinante mundo de los libros. Tras varias semanas entablando contacto y conversación con otras bibliotecas aljarafeñas, al fin se han conseguido reunir las condiciones necesarias para habilitar las instalaciones y garantizar la seguridad de todos y todas. Para ello, hemos querido hablar, como no, con Pilar, la bibliotecaria, que va a desgranarnos toda la información respecto a la antedicha reapertura y sobre todo los préstamos, las devoluciones y demás gestiones necesarias. La escuchamos. Una vez que el pasado día 15 se procedió a la reapertura oficial de la biblioteca de aquí de Santi Ponce, hemos querido también contar con Pilar, bibliotecaria, que nos ha atendido muy amablemente para este pequeño testimonio que nos va a ofrecer de cara a informar a todos los vecinos y vecinas de esta nueva reapertura. Pilar, muchas gracias por atenderme. Nada, aquí estamos siempre a vuestra disposición. ¿Qué supone la reapertura de la biblioteca por fin después de tantos meses de parón? Bueno, la biblioteca, muy a su pesar, ha estado este tiempo paralizada, no paralizada en el tema virtual y de lo que es publicaciones, intentando dar contenido dentro del confinamiento para que las familias en general tuvieran sus contenidos y tuvieran actividades. Pero es verdad que físicamente se ha tenido que parar porque se ha hecho un gran esfuerzo y teníamos los aire acondicionados que estaban averiados y ya estaban obsoletos y entonces se ha tenido que hacer una partida importante de dinero y se han podido conseguir poner aire nuevo. Entonces ese ha sido sobre todo el parón de la biblioteca. Imagino que mucho antes de la reapertura se ha tenido que organizar bien el asunto de las medidas de seguridad, geles hidroalcohólicos y de mala distancia entre las mesas. ¿Desde cuándo se lleva preparando todo esto? Y sobre todo, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para garantizar tanto la reserva como la retirada de los libros y los préstamos? A ver, mira, la biblioteca de Santi Ponce funciona en conjunto con otras bibliotecas, evidentemente. Entonces, siempre está muy relacionada con otras bibliotecas de la JARAPTE, que pertenecemos a la biblioteca de la JARAPTE, que la llamamos BIMA, y también estamos dentro del Centro de Bibliotecas de Sevilla, y que han creado una plataforma que se llama Sevillatecas para estar todos en contacto cuando hemos tenido el tema del confinamiento. Entonces, a partir de ahí, pues hemos estado todos en contacto y han ido saliendo distintas normativas, tanto a nivel estatal como de la Junta de Andalucía, y entonces, a partir de ahí es cuando nosotros hemos hecho ese protocolo, lo que realmente estaba hecho, lo que cada uno lo hemos adaptado a la idiosincrasia que tiene cada biblioteca. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo que hacen todas las bibliotecas. Tenemos que hacer una cuarentena de libros, que en un principio la Biblioteca Nacional dijo que eran dos semanas y ahora actualmente se está diciendo que con siete días los libros sí se quedan parados sin ningún tipo de tocar ni nada, sino que están almacenados por día. Ahora, pues evidentemente, si hubiera algún resto del COVID ahí desaparecería. Entonces, nosotros hemos adaptado durante este tiempo, que hemos tenido cerradas las puertas, pero abiertas las ventanas, hemos adaptado un almacén solamente para los libros en cuarentena, en la planta de arriba de la biblioteca. Esa es una de las partes. Otra de las partes que nosotros, para poder atender bien a los usuarios que vengan, que sabemos que tienen muchísimas ganas de venir ya por aquí, tenemos la cita previa para el tema de préstamos, pero no para las devoluciones. De todas maneras, insisto en que las devoluciones, si se hicieron desde los préstamos desde febrero hasta el 15 de septiembre, no lo tienen que traer si no quieren, porque hay personas que tenían que irse a la playa, al campo, donde fuera, a su segunda residencia, y están un poco preocupados por este tema. Es decir, que si no tienes necesidad de devolver, no hay ningún problema porque lo tienes renovado hasta el 15 de septiembre. Si tú tienes necesidad de devolver porque te quieres llevar préstamos, para las devoluciones, hemos adaptado la parte de la derecha de la biblioteca cuando se entra, solamente para que sea acceso a devolver los libros. Nos ponemos una caja, la presentamos por días, ponemos la fecha, y a la semana esos libros vuelven a ver la luz. Eso es por lo que es las devoluciones. Y para los préstamos de cita previa se ha decidido para que no haya demasiadas personas esperando aquí a la vez y no mantengamos las medidas de seguridad oportunas que nos ha dicho el Estado que tenemos que hacer para intentar acabar con esta pandemia. Estamos aquí situados en, me has comentado antes, la sala de consulta, si no recuerdo mal. ¿Para qué, cuál va a ser la utilidad de esta sala a partir de este día 15? Pues esta sala, que es la parte que la gente, las personas de aquí conocen como la sala juvenil o donde hacemos los clubes de lectura de todas las edades, lo que hemos adaptado es nuestras tres mesas y tenemos dos sillas por si alguien tuviera que hacer alguna consulta en sala, de algún documento, pues que lo pueda ver aquí o si tiene que consultar con su ordenador, el que se traiga, su herramienta que tenga de trabajo, que pueda acceder aquí para poder estar y trabajar de una manera normal, normalizada. Toda aquella persona que quiera venir, tanto a consultar como también, por ejemplo, a estudiar, va a encontrar una serie de marcas rojas tanto en el suelo como en las mesas. ¿Eso qué quiere decir? Para aquella persona que se lo encuentre, sepa cómo actuar y sobre todo, ¿cuál es el significado de esta señal? A ver, la biblioteca siempre intenta facilitar al usuario, siempre cuando viene a la biblioteca, todo el proceso. Entonces, las personas que vienen aquí a estudiar, que generalmente suelen ser las mismas personas porque son o universitarios o personas que están opositando, para que tenguéramos las medidas de seguridad oportunas, habíamos visto conveniente señalizarlas con unos puntos para que cada uno sepa exactamente dónde tiene que estar ubicado para evitar en todo lo posible que haya contagios. Entonces, se ha explicado, también se tiene su gel hidroalcohólico arriba y, bueno, lo que se les ha explicado muy bien, tenemos unas normas específicas para los que van a usar su sala de estudio, de cómo tienen que actuar, que tienen que mantener siempre la distancia de seguridad, que tienen que estar siempre con la mascarilla puesta, bueno, en todo el edificio, no se va allí, todo el edificio, tenemos que ir siempre con la mascarilla y, bueno, que simplemente que puedan venir a estudiar, que estaban ya muchos deseando, ya vi a WhatsApp diciéndome que cuándo se iba a abrir y cuándo se iba a abrir, y hemos tenido que mandar un montón de fotos para que vean cómo iba el proceso, porque al final somos una gran familia, los que estamos aquí siempre están estudiando, somos una gran familia. Y ya por último, el fondo de la biblioteca sigue, imagino, actualizándose y renovándose y, sobre todo, en consonancia con lo que se sigue publicando. Ahora mismo, ¿cuál es la situación del fondo y, sobre todo, cuáles son las perspectivas de cara a esta reapertura? Bueno, pues, lo que es la biblioteca, ahora mismo lo que tenemos son las novedades de verano, que las tenemos ya aquí, para que las personas puedan acceder a ellas, tanto en infantil, juvenil y adulto. Nosotros siempre traemos novedades en las tramas de edad que son más, que recurren más las personas, infantil, juvenil y adulto. También tenemos, hemos conseguido también un libro de Caso de los de Reina, para el fondo local, que nosotros también lo estamos intentando dinamizar un poco desde el confinamiento para que la gente sepa que existe ese fondo y que lo utilicen y lo valoren. Y, bueno, ahí estamos, va a ir dándole utilidad a este servicio para que la gente siga pudiendo leer. Pues, Pilar, muchísimas gracias, bibliotecaria. Lo dicho, mucho ánimo y, por fin, nos volvemos a reencontrar con los libros y esta gran familia, como bien ha comentado. Y esperamos, pues, volver a encontrarnos por aquí dentro de muy poco tiempo y, sobre todo, pues, de cara al verano y, por supuesto, seremos bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En la entrevista nos acompañó también Isabel Pérez, delegada de Cultura y Festejos, que compartió con nosotros sus impresiones acerca de la reapertura también de la biblioteca. Vamos a escuchar su testimonio. También hemos querido contar para este segundo programa, este segundo podcast, con Isabel Pérez, delegada de Cultura, a quien le agradecemos sobre todo la presencia y que nos hable, pues, también un poquito sobre esta reapertura de la biblioteca y los 20 años de la inauguración del edificio de la Casa de la Cultura. Isabel, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues, nada, sí, la verdad es que desde el ayuntamiento intentamos siempre, pues, trabajar en principio por la mejora de todos los edificios municipales que tenemos. En este caso ha tocado en la biblioteca. Afortunadamente llevamos tiempo queriendo hacer esta reforma que era necesidad pura y dura por el tema del aire acondicionado. El año pasado lo pasamos un poquito mal, sobre todo los usuarios de la biblioteca, pero, claro, como las cosas no se pueden hacer de un día para otro, todo tiene un proceso, todo tiene una gestión y, afortunadamente, ya hemos llegado al final de esa gestión y desde ahí poder hacer esta reapertura a partir del día 15 a la biblioteca satisfactoriamente. En cuanto a los 20 años del edificio, edificio de Casa de la Cultura y la biblioteca, 20 años que llevamos aquí ubicados, pues, vamos a celebrar esos 20 años haciendo muchísimas actividades a partir de septiembre, desde septiembre hasta diciembre. Concretamente desde la biblioteca se van a hacer, pues, se van a hacer conferencias, va a haber exposiciones también, se van a hacer cuentacuentos infantiles, juveniles y adultos y, bueno, pues, iremos publicando a partir de septiembre todas esas actividades que están programadas, que son muchísimas y que estoy segura de que van a satisfacer a todos los vecinos y vecinas de Santiponte. Como delegada de Cultura, imagino también una satisfacción, sobre todo, la reapertura por fin, ¿no?, después de tanto tiempo de la Casa de la Cultura y, sobre todo, en un año tan especial como este, de aniversario y, sobre todo, pues, por desgracia, con el asunto de la pandemia. Pues sí, la verdad es que sí, es una satisfacción en principio porque la bibliotecaría que tenemos lucha también mucho por esto y yo me implico con ella también en todo, pues, lo siento tal como ella lo puede sentir como si fuera nuestro, con las ganas de ofrecer, pues, todo lo mejor que tenemos, que es mucho y sí, muy satisfecha de poder abrir ya por fin, después de haber tenido esta reforma, que no solamente ha sido el tema de los aires, conllevaba también, pues, tener luego que pintar, tener que limpiar, es decir, poner la biblioteca, lo bonita que se ha puesto, que ya la irá pudiendo ver toda la gente y los usuarios que van a venir presencialmente son los que más van a disfrutar de este espacio tan bonito. Aquellos usuarios y usuarias, ¿qué mensajes quieren lanzar antes de, bueno, una vez ya reabierta la Casa de la Cultura de cara, pues, a estos próximos ya meses que esperemos se mantenga la actividad? Bueno, pues, los usuarios que ya están en la biblioteca son los que van a seguir estando porque esos son fijos, pero sí que invitamos al resto de los vecinos y vecinas de Santiponce que se sumen a esta biblioteca, a la lectura, a las actividades, que la verdad es bastante satisfactorio poder tener, pues, todo a tu alcance en cuanto a lectura, a libros y a ofrecerte todo lo que requiere la biblioteca. Pues, Isabel, delegada de Cultura, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en los de Santiponce y, lo dicho, todos los vecinos y vecinas animamos a que ayudan a la biblioteca a disfrutar de este espacio que es el de, precisamente, también la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. También estuvimos presentes el pasado martes en la representación de La Estrella de Sevilla, tercer espectáculo perteneciente al ciclo del Festival Anfitrión que se celebrará en el Teatro Romano de Itálica hasta el próximo 1 de agosto. La representación corrió a cargo de la Compañía del Teatro Clásico de Sevilla que magistralmente encarnó la historia de la llegada del rey Sancho IV, el Bravo, a Sevilla en el siglo XIV y queda prendado por la belleza de Estrella Tavera. La desea y todos sus fines conseguirla cuanto antes, pasando por encima de quien se tercie. Pero en La Estrella de Sevilla no solo está presente el abuso del poder, sino que este da pie a otros conflictos donde el amor, el honor, la ética individual, la palabra dada, la venganza, toman riendas de las situaciones. Vamos a escuchar un fragmento del inicio de la obra que duró 90 minutos y registró un lleno absoluto dentro del aforo permitido. Una obra que ha sido galardonada con numerosos premios, como el AD 2015 a Mejor Dirección y Mejor Escenografía y cuenta en su haber con cuatro premios Teatro Andaluz SGAE 2015. Del tesero y a la astiria de los poderosos son fáciles caminos por donde se atropella el juicio y se airean desafuertos. Cumple donarios y torna dirigente con el hermano de doña Estrella, porque un caballero siempre acude veloz a la llamada de su rey. Aquí, gran señor, está Busto Tabera. Yo soy Busto Tabera. A esos pies turbado llego porque es natural efecto ya que en la presencia del rey se azore el vasallo. Y yo, puesto que esto lo causó como es ordinaria ley, dos veces vengo turbado, porque el hacerme el señor tan inversado favor con moción en mí ha causado. ¡Alzado! Bien estoy así. Que se agresa de tratar como al santo en el altar, digno lugar escogido. Vos sois un gran caballero. De su edad a España indicio, pero conforme a mi oficio, señor, aumentos no quiero. Pues yo no os puedo aumentar. Divinas y humanas leyes dan potestad a los reyes, pero no les da lugar a los pasallos a ser con sus reyes atrevidos, porque con ellos metidos, gran señor, deben tener su deseo. Y así, yo, que exceder las leyes veo, junto a la ley, mi deseo. ¿Cuál hombre no deseo ser más, siempre? Si a más fuera, hubierto que hubiera hoy. Pero si Tavera soy, no ha de cubrirse Tavera. Notable filosofía de honor. Estos son primero los que caen. Yo no quiero Tavera por vida mía, que os cubráis hasta aumentar vuestra persona en oficio, que os dé este amor indicio. Y así os quiero consultar, ofreciéndoos por Tavera, ser general de Archidona, que vuestra heroica persona será rato en su frontera. Para continuar con la línea de información acerca de los próximos actos que vamos a realizar de cara a este próximo mes de julio y, sobre todo, mes de agosto también, como ya anunciamos en nuestros perfiles oficiales, el próximo 26 de julio se celebrará en el Teatro Romano de Itálica un festival flamenco en homenaje a la figura de José Antonio López Rufo, Rufo de Santiponce, ilustre cantador que llevó a nuestro pueblo en su nombre artístico. El espectáculo contará con la presencia de diversas personalidades del mundo flamenco. La relación de artistas podrán ustedes consultarla en el cartel que hemos confeccionado para tal ocasión, tanto en redes sociales como por los distintos establecimientos, comercios y zonas del pueblo, ya que la lista y la relación de artistas es bastante extensa. El acto será presentado por el prestigioso crítico Alfonso de Miguel y comenzará a las 10 de la noche. El acceso al recinto se formalizará a través de invitaciones gratuitas y sin numerar. Dichas invitaciones podrán recogerse en la Casa de la Cultura o reservarse en el 955-997776. Para obtener las invitaciones es imprescindible rellenar el anverso de las mismas con nombre, apellidos y DNI, siguiendo el protocolo que dictan las autoridades sanitarias dada la concentración de personas que se prevé en espectáculos públicos. El uso de mascarilla, por supuesto, será obligatorio en todo momento y se mantendrá también la distancia de seguridad. Por otra parte, la Casa de la Cultura, 1 de mayo, aprovechando la celebración del vigésimo aniversario de su inauguración, ha organizado una serie de eventos culturales que tendrán lugar en el patio interior del Ayuntamiento de Santiponce durante los meses de julio y agosto. La relación de actos queda configurada según el siguiente orden. El 22 de julio, representación de los entremeses de los hermanos Álvarez Quintero de la mano de la Asociación Cultural Trajano y Asociación Cultural La Rebolera. El 28 de julio, representación de la obra La Madre que nos parió de la mano de la Asociación Cultural La Rebolera. El 29 de julio tendrá lugar un recital flamenco con la voz de Moisés Vargas y el toque de Marcos Serrato. Organiza la Asociación Cultural Tertulia Flamenca de Santiponce, Joaquín Moreno Sánchez. Estos son los eventos que van a tener lugar este mismo mes de julio. Ya en agosto, de nuevo a finales de mes, se intercalarán las representaciones teatrales con los espectáculos flamencos. El 21 de agosto tendrá lugar una representación de la obra Las Penas No Saben Nadar, de la mano de la Asociación Cultural Trajano. Y el 26 de agosto, un recital flamenco organizado por la Asociación Cultural Tertulia Flamenca de Santiponce. Todas las actuaciones comenzarán a las 9 y media de la noche, mientras que las puertas se abrirán media hora antes. Las invitaciones, totalmente gratuitas, podrán recogerse en la Casa de la Ocultura 1 de mayo o bien reservándose por teléfono en el 955-997776. Se recuerda la obligatoriedad siempre del uso de la mascarilla y el cumplimiento de las medidas sanitarias y de distancia social. En último lugar, informamos que hasta el próximo día 1 de agosto se celebra, recordamos e insistimos, el Festival Anfitrión en el Teatro Romano de Itálica con descuento especial para empadronados y residentes en Santiponce. Han sido ya centenares las personas que han acudido a las gradas milenarias de nuestro teatro para disfrutar de noches veraniegas acompañadas de la máxima expresión cultural de Andalucía en materia dramática, teatral y circense. Por último, para finalizar este programa y no extendernos en demasía, realizaremos nada, un breve apunte patrimonial porque la defensa por nuestros enclaves y nuestra historia nunca descansa. Y es que el pasado miércoles 15 de julio se celebró una nueva sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico donde se incluyeron dos proyectos de intervención en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce. En la comisión se abordaron en primer lugar un proyecto de restauración de la fuente de la Casa de los Pájaros, uno de los mosaicos, y en segundo lugar un proyecto de reparación de pavimento de cuarcita y la corrección de las pendientes en el camino de acceso a la primitiva ciudad romana, es decir, el camino justo a la izquierda de la réplica de la estatua de Venus. Estas intervenciones suponen un paso más en la mejora y el adecentamiento de nuestro conjunto arqueológico que aspira, recordemos, a ser patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, y como tal, trabajaremos para vecinos, vecinas y futuros visitantes y turistas. Ya por último, para finalizar este segundo podcast de La Voz de Santiponce, les vamos a dejar con una entrevista que le hemos realizado a otro nuevo cargo público de nuestro ayuntamiento, de Santiponce, que es Juan José Ortega, primer teniente de alcalde y delegado de Infraestructura, Servicios Generales y Seguridad. Vamos a conocer sobre todo el día a día, cómo se trabaja en las calles, sobre todo de Santiponce, y además la seguridad y los medios disponibles para ello, para garantizarla y también para recibir sus impresiones acerca de la situación actual de Santiponce. Con esta entrevista, insistimos, vamos a poner punto y final a este segundo programa y les emplazamos, por supuesto, para la semana que viene y para las siguientes entregas. A continuación, entrevista realizada a Juan José Ortega, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiponce. Pues para este segundo podcast, este segundo programa de La Voz de Santiponce, hemos querido también contar, como no puede ser de otra manera, con Juan, con Juan Ortega, teniente de alcalde de aquí del Ayuntamiento de Santiponce, y a quien le agradecemos enormemente, pues que haya querido estar con nosotros para hablar también un poco de cara a todos los vecinos y vecinas, y sobre todo en este nuevo canal de comunicación, que vamos a continuar, por supuesto, en las distintas plataformas. Muchísimas gracias, Juan, por aténdonos. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, como ya hicimos en el podcast de la semana pasada, quisiera preguntarle, ¿cómo está siendo la paulatina recuperación de la vida diaria de Santiponce? Parece que poco a poco, pues bueno, a pesar de algunos sustos que se estaban produciendo en otras partes de España, parece que poco a poco vamos recuperando, ¿no?, nuestra vida anterior. Normalmente se están haciendo las cosas tranquilamente, las personas están concienciadas de que el problema es gordo, pero tenemos algunos pequeños incidentes de que se creen que esto ha pasado y esto no ha pasado, esto hay que seguir, la gente está mirando para atrás porque sabe que lo que nos puede venir otra vez puede ser gordo, entonces la gente está muy concienciada en el tema. Bueno, ¿cómo está siendo eso precisamente, Juan?, ¿cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía de Santiponce durante los meses más duros y más graves de la pandemia? Generalmente maravilloso, el pueblo de Santiponce se ha aportado maravillosamente, además ha visto el problema muy gordo, ha visto incidencia, pequeña incidencia, pero eso pasa como en todos lados, pero en general merece un gran aplauso a todos los vecinos de Santiponce como se ha aportado. Bueno, llevamos ya poco más de un año de legislatura, pero creo que es suficiente perspectiva como para realizar, lógicamente, un breve balance, ¿no?, un breve análisis. ¿Cuál es el que hace, Juan, en estos años y poco más de un mes de legislatura? Muy positivo. La verdad es que tenemos tanta ganas de trabajar y que queremos acabar lo antes posible, pero es imposible. Tenemos mucha ansia por cambiar de pueblo. La verdad es que se está notando, el pueblo está viendo que se está cambiando, de verdad, y la verdad es que es una ilusión muy grande por verdad que cuando termine estos cuatro años el pueblo de Santiponce vea el cambio real que ha sufrido este pueblo. ¿Qué valoración hace precisamente del pacto de gobierno? Porque imagino que, por supuesto, la colaboración y sintonía con todo el equipo de gobierno está siendo total, se está demostrando, pero quisiera saber la valoración que hace acerca del pacto de gobierno. El pacto de gobierno actualmente es positivo y, por supuesto, porque los dos grupos planteamos la necesidad de cambiar el pueblo y trabajar por el pueblo sin mirar ideales políticos. El primer idea político que teníamos los dos partidos era el pueblo y así estamos. Seguimos con esa misma ilusión como en todas las familias. Tenemos sus dime y direte, pero no todos solucionables. Pero la pura verdad es que no estamos volcando la mayoría del pueblo, no estamos mirando ahora mismito de que con los políticos estamos perteneciendo a cada uno, sino que nuestro color político es el pueblo. ¿Qué necesitaba, en línea general, Juan, me lo ha comentado, cambiar el pueblo? ¿Qué era lo más urgente o por qué esa afirmación de había que cambiar el pueblo? ¿Qué era lo que se necesitaba principalmente? El pueblo había una dejadez en general, en suciedad, en infraestructuras, abandonos. Eso es lo que nosotros veíamos desde fuera. Cuando hemos llegado, nos hemos encontrado, que era verdad, que nos hemos encontrado con muchos problemas, inclusive el mismo día que nosotros tomamos posesión, nos encontramos con el cementerio, por ejemplo, un caso de que si hubiera visto dos fallecimientos no tendríamos un nicho para poder enterrar. Entonces, nos encontramos con una dejadez muy grande y poco a poco creo que lo estamos cambiando la situación que tiene en este pueblo. Para quien no conozca, que lo dudamos, pero para quien no conozca su faceta pública, su cargo público, ¿a qué se dedica, Juan, en el ayuntamiento? Yo soy el primer teniente de alcalde, llevo servicios generales, infraestructuras, llevo la seguridad ciudadana y en general, como que dice este grupo, llevamos casi siempre todos los ocho conceales, llevamos casi todo el tema. Lo único que pasa es que cada uno llevamos esa faceta, pero la faceta que me tocó a mí era lidiar con lo que estaba hablando antes, con la limpieza y con todo el problema que tiene el pueblo de la Iponce, en la Azucalli. ¿Cuáles han sido recientemente, Juan, las actuaciones más aguciantes o las que han necesitado más urgencia? No me refiero el año pasado, porque claro, hacer un balance complicado, pero las actuaciones más recientes dentro de su parcela. Las actuaciones más recientes al mismo tiempo se están faltando en unas pocas de calle, verdaderamente casi a falta, que lo demandaban los vecinos desde hace mucho tiempo. Se está colocando bancos, que faltaban bancos, papeleras, se están talando árboles, aunque hubiera visto mucha discrepancia con las talas, pero el problema es que tenemos una cantidad de árboles enfermos que había que talarlos y vecinos que nos quejaban de que había que talar los árboles porque les entraban a su vivienda. Entonces, habíamos hecho un esfuerzo en talar los árboles, inclusive, aunque para mucha gente no sea de su gusto porque no era la época de talar, pero era necesario talar. ¿Y cuáles son las actuaciones más próximas en la agenda o qué es lo que hay ahora mismo marcado para continuar de cara a los próximos días, próximas semanas, próximos meses? Lo primero que estamos a ver es, con una ilusión muy grande para terminar, porque nos están demandando los vecinos desde hace mucho tiempo el parque que está al lado del pabellón. Es prioritario, lo que pasa que a la falta de dinero que tenemos, con ideas, lo estamos haciendo y creemos que entre finales de julio y primero de agosto vamos a inaugurar ese parque que nos demandaba los vecinos de aquella zona porque verdaderamente allí no había nada, llevaba ocho años sin tener de que se empezó y hasta ahora ahí estaba. Segundo, estamos arreglando las cubiertas de los hogares pensionistas más los de asuntos sociales. Lo vamos a arreglar completamente porque tiene un montón de grietas, un montón de perfectos de no haberse tocado desde hace mucho tiempo para poderlos reabrir e inaugurar de nuevo en septiembre. Esos son los más grandes por la parte de la limpieza y todo lo que es diario que hay que llevar a cabo. También es fundamental, imagino, para la vida diaria no solo de un pueblo sino de cualquier ámbito de cualquier comunidad el cuerpo de policía, imagino, la seguridad, la seguridad en las calles. ¿Cómo es la comunicación con el cuerpo local de policía? La verdad es que nos llevamos muy bien, tenemos una comunicación diaria, yo con el jefe de la policía diariamente nos reunimos para tratar los problemas que existen, verdaderamente hay muchos problemas pero actualmente nos llevamos las cordialidades y las reuniones todos los días tenemos y no hay ningún tipo, nos llevamos bien, una palabra. ¿Es Santiponce un pueblo seguro? Me refiero, ¿necesita más seguridad todavía o lo mismo claro, con el cuerpo local es suficiente? No lo sé cómo está ahora mismo la seguridad en Santiponce. La seguridad en Santiponce en principio es buena, porque está claro que nosotros sabemos el problema que tiene Santiponce igual que tiene muchos municipios pero nosotros verdaderamente nosotros los que vamos a convocar son dos plazas nuevas porque vemos la necesidad de que hace falta, estamos a ver si en negociaciones a ver si pueden venir dos policías más en comisión de servicios donde una sea una mujer para el tema de violencia de género y todo lo estamos intentando después la pura verdad es que tengo que agradecer mucho de verdad a la Guardia Civil como lo está apoyando todo diariamente está encima de nosotros hablando de los problemas que existen de verdad Santiponce perfectamente no es que sea seguro pero podemos decir que será uno de los pueblos más seguros que tenga la provincia de Villa desde luego que sí además es bastante importante sobre todo en el día a día ¿qué mensaje lanza Juan a los vecinos y vecinas respecto a las actuaciones en mejora de servicios de Santiponce porque al fin y al cabo no deja de ser un servicio para como bien ha comentado mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía ¿qué mensaje lanza pues a todas las personas? nosotros cuando entramos aquí al ayuntamiento nos encontramos como he dicho anteriormente el tema de la limpieza era fundamental pero nos hemos encontrado que no tenemos barredoras no tenemos camión cisterna para regar no tenemos absolutamente nada en ello estamos de que vamos a intentar antes que termine el año tener un camión cisterna y tener una barredora pero por la parte del esfuerzo que estamos haciendo que terminamos de limpiar manualmente que es lo que estamos haciendo al día siguiente otra vez nos encontramos la misma suciedad y ya no se llama hoja porque la hoja es normal que se caiga de los árboles y tengamos que limpiarla pero es mascarilla guantes papel de chuchería paquete de tabaco es decir eso es donde creo que los vecinos la limpieza del pueblo la tenemos que mantener entre los vecinos no el ayuntamiento tenemos que ser más cívicos la pura verdad es que estamos locos con el tema de los muebles y los contenedores cuando se puede llamar la malcomunidad y se lo retira porque esa imagen no la está dando el ayuntamiento esa imagen la está dando el pueblo y nosotros queremos que el pueblo con todo lo que estamos intentando es que el pueblo se sienta feliz de su pueblo y vea esa limpieza pero depende no depende del grupo de gobierno depende de los vecinos y yo le pido a los vecinos un poquito de civismo que entre todos podamos ser un pueblo como en mis campañas electorales que tenemos que ser orgullos y que nos miren desde la garafe como el mejor pueblo que hay en las provincias de Villa pues seguro que si seguiremos trabajando y por último también en mejora de comunicación hemos abierto este nuevo canal que opinión le merece sobre todo la nueva línea de actuación que está llevando el departamento de comunicación de primer momento nuestro grupo político lo que siempre hemos planteado es que el pueblo es antiposentista que está informado informados de dónde qué hacemos con el dinero de los contribuyentes qué es lo que hacemos desde aquí entonces la única manera que el pueblo se puede enterar por la parte de nuestro boletín y que el boletín que hace el ayuntamiento es ustedes nosotros estamos encantados porque la pura verdad es la única manera de que el pueblo se entere verdaderamente a dónde nos gastamos su dinero y qué es lo que estamos haciendo cada día y encima nos gustaría que si hay las críticas que haya que aquí estamos nosotros por supuesto no queremos que que todo sea va a ir bien y que también las críticas las vamos a recibir porque yo sé que ustedes de aquí para adelante vayan a llamar asociaciones vayan a llamar para entrevistas y creo que a partir de ahí es donde nosotros tenemos que ser un grupo y que ustedes son primordial para este grupo de gobierno que tenga este canal dispuesto y al fin y al cabo es así como se consolida y como se construye lo que es una democracia y lo que es la representación ciudadana al fin y al cabo en los medios de comunicación pues Juan Teniente de Alcaldes le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este podcast y lo dicho seguiremos trabajando informando del día a día y de a buen seguro las mejoras que va a seguir obteniendo el pueblo de Santiago por supuesto muchas gracias a ustedes que va a seguir